¡Hola! bien, en este capítulo vamos a ver un perno de seguridad en concreto es un perno muy muy utilizado, seguramente el más extendido, se denomina spool o carrete esto ya se escaparía de lo que es el ganzuado básico, pero sé que muchos de vosotros vais a intentar ganzuar spool en cuanto tengáis ocasión, es inevitable, y además puede suceder que cuando buscáis una cerradura con pernos estándar, para poder iniciaros en el ganzuado, encontréis sin querer una cerradura que tiene spool, y quiero que sepáis identificarlos para que podáis guardar esa cerradura y utilizarla en el futuro aquí podéis ver un perno normal, es un perno cilíndrico, como el que hemos estado usando hasta ahora, y aquí tenéis tres spool diferentes, como veis pueden tener diferentes longitudes, pero todos tienen en común que tienen dos extremos más anchos y una parte central mucho más estrecha eso es un spool, es como un carrete vacío sin hilo, esto es un perno de seguridad y se comporta en la cerradura de una manera muy muy concreta, provoca un efecto que denominamos falso colocado y que creo que debéis de conocer, vamos a verlos en la cerradura bueno, ya tenemos montado en la cerradura uno de los spool que hemos visto, vamos a verlo más de cerca, aquí está, este contraperno es un spool, tiene una parte central más estrecha, el perno sigue siendo el mismo de siempre, es un perno normal, y detrás he colocado otro grupo de perno, contraperno y muelle, todos normales, esta cerradura ahora tendría dos pernos, bueno, ¿qué va a suceder? lo que va a suceder es que primero va a pedir el segundo, el perno normal, ¿por qué? es lógico, porque al ser cilíndrico y ancho en toda su longitud, es él el que está impidiendo el giro del rotor, éste, al estar cazado por su parte más estrecha, puede circular sin problemas, cuando coloquemos el segundo perno, el perno normal, es este spool en su parte más estrecha el que pasará a pedir y a retener a frenar el giro del rotor, con lo cual va a haber un avance del rotor muy sustancioso y va a quedar el rotor inclinado, eso es lo que se le denomina caer en falso colocado, se le dice falso colocado porque da la impresión de que hemos avanzado mucho en la apertura, pero realmente no hemos avanzado, eso es falso, hemos caído en la trampa de este perno de seguridad, este spool, y estamos atrapados en su zona más estrecha, vamos a ver cómo sucede, fijaros bien en esta parte del rotor, que es donde más se ve cómo avanza en el giro, vamos allá, primero nada, está libre, vamos a ver si localizamos el segundo, segundo pide, ahí está, cuando he colocado el segundo se oye un clic y habéis visto un giro claro, aquí veis lo que ha avanzado el rotor, y hemos quedado en esta posición, podría dar la impresión de que hemos avanzado mucho hacia el giro total, pero realmente estamos atrapados aquí, estamos en un falso colocado, no es tanto una situación del perno como una situación del rotor, el rotor, la cerradura, ha caído en falso colocado, y puede estar provocado por un perno o por varios, puede haber varios spool y estar todos cazados por su zona más estrecha, ¿qué sucede ahora? ahora es este contraperno el que está pidiendo, pero cuando lo que queramos subir y colocar, vamos a ver que esta parte más ancha no puede pasar por esta zona tan estrecha, y lo que va a suceder es que va a empujar al rotor a girar en sentido contrario al que nosotros estamos haciendo tensión, vamos a verlo, yo empujo el perno, el perno empuja al contraperno, y si veis, se produce un movimiento hacia atrás, vamos a ver si consigo colocarlo, sigue, ahí está, el rotor ha girado en sentido contrario al que yo hacía tensión, hasta que la parte ancha del spool ha atravesado la línea de corte y se ha colocado, una vez se ha colocado conseguimos la apertura, este cilindro sólo tiene dos pernos y el de detrás ya estaba colocado, vamos a intentar hacerlo de nuevo, el primer perno no pide, no pide porque está en su zona más estrecha, la línea de corte, y el de detrás es un perno normal, es más ancho, vamos a ver si lo colocamos, al colocarlo caemos en falso colocado, hemos avanzado con el rotor, estamos en la parte estrecha del spool, y ahora que pide el spool al intentar colocarlo, fijaros cómo obliga al rotor a volver hacia atrás, y yo tengo que dejar al rotor volver hacia atrás, pero manteniendo una tensión suficiente para que no se caiga el segundo, el que ya tenemos colocado, empujamos, vamos a ver, ahí está, he conseguido hacerlo sin que se caiga el segundo, he llevado el spool a su lugar, lo he colocado, el segundo que estaba colocado no se ha caído, y consigo la apertura, falso colocado es cuando el rotor gira y se queda trabado por la parte estrecha del spool, y cuando yo estoy ganzuando, y me oís en mis vídeos, da rotación, da rotación, es que estoy intentando colocar un spool, vamos de nuevo al falso colocado, estoy en esta situación, voy a colocar un spool, digo primero pide, lo empujo, digo da rotación, ahora lo he colocado, pero se me ha caído el de detrás, voy al de detrás, lo coloco, y a éste le queda un pequeño toque, ahí está, no siempre se colocan los pernos a la primera, y quedaría abierto, esto es un spool, esto es un falso colocado, y así es como se ganzúa, en cualquier caso, me reitero, no deberíais de empezar con los spool, con pernos de seguridad, hasta no controlar los pernos normales, es más fácil ganzuar un spool en una cerradura mala que un perno normal en una cerradura buena, y tenéis que aprender a manejar los pernos normales, porque es la clave para poder ganzuar luego las cerraduras más difíciles sin problemas, con pernos normales, Gracias.